Lady Star y se congeló. ¿Sí? Yo no estoy viendo nada. Ya, ahí. Ya, por fin. Vamos a darle. O sea, que tiran estos orcos. No sé las noticias, hermano. Su sola presencia me revuelve el estómago. ¿Dónde encontraste a estas criaturas tan reclamantes? Créeme, hermano. No quieres saberlo. Lord Illidan. Hemos encontrado a la sacerdotisa perdida. Ella y sus guerreras luchan contra los no muertos. Pero no creo que puedan resistir mucho más. Acérquense, miserables descerebrados, y prueben la ira de las sentinelas. La luz de Lune prevalecerá. Será mejor que se apresuren si desean salvarla. La fuerza de ataque de los no muertos. Pero nos están ignorando por completo. Tirante. ¿Qué podría...? Sus horrores aéreos plagan los cielos. Sería insensato enviar a tus voladores contra ellos. No podemos depender de ellos ahora. Illidan, debes evitar el avance de los no muertos e impedir que ataquen el campamento de Tirante. Yo avanzaré río abajo y... No, hermano. Los Naga y yo podemos llegar hasta ella más rápido. Yo iré... Lo que dices es verdad. Pero me arriesgo mucho al confiar en ti, Illidan. Juro por mi vida que la traeré de regreso, hermano. Yo... Te creo. Andesora Sassil, hermano. Ya, ¿o? ¿Qué fue? ¿Me tocó? ¿Qué estaba en esta? ¿Me tocó nada? Yo también soy nada. ¿Cómo? Yo también los puedo mover. Pero a mí me sale que tú eres, este... Elfo. No puedo mover a ambos. Ah, ellos solo pueden mover Naga. ¿What? ¿En serio? Ya, entonces mejor, este... Cambiemos. O sea, nos salimos. Y otra vez jugamos desde el principio, creo. O sea, no ha servido de nada cambiar eso. ¿Y podemos mover a Tirante? No, Tirante no. Tirante no se puede mover. Ya, ahora sí, yo soy Naga nada más. ¿Hay demonios cerca? Eso es todo. Miren, miren qué interesante mejora. En el semillero. Dice, incrementa... ...el límite de... ...de guardián real Naga... ...a dos. No sé qué lo que dice. Puedes crear guardián reales. ¿Sí puedo crearlos? Sí, miren, semillero. ¿Guardia real? ¿Criadero? ¿Guardia real? De semillero. Oh, chévere. Antes no tenía. ¿Te atreves a dirigirme la palabra? Creo que... ...en este caso la misión va a depender de ti, ¿no? Porque como tal, yo no puedo llegar a los rojos. Solo tú. Sí, tú vas a tener que defender nada más. Bueno. Sí, tú vas a tener que defender nada más. ¡Sigan luchando, mis guerreras! Quizás sea nuestro fin, pero jamás quebrantarán nuestro espíritu. Ojo. Lord Illidan. Encontramos una presa que bloquea uno de los afluentes del río. La presa está vigilada por trolls del bosque. Pero la corriente que hay detrás podría brindarnos una ruta más rápida hasta su amiga. Amiga, dice. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Hasta los nagas saben que solo fueron amigos. ¡Aso! La traición. Todavía quiere hacer la vida. Sus fuerzas son innumerables. ¡Debemos resistir! ¡What the fuck! ¡Pues weón! ¿Y ahora? ¿Cómo matamos eso? No sé. La madre, mano. ¿Y ahora? No sé. Construcción finalizada. Estoy impacientando. No es ningún desafío. Posibilita mi venganza. Hay amor yo cerca. Muere, imbécil. Soy siempre, yo soy. ¿Te atreves a dirigirme la palabra? Lamentarás en un salve conmigo. Nuestro avance está siendo profanada. Soy siempre, yo soy. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Construcción finalizada. Construcción finalizada. Construcción finalizada. Estón pasionado. Construcción finalizada. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Hay demonios cero! ¡Hay demonios cero! ¡Ayúdenos! ¡Estoy impacientando! Nuestra base está siendo profanada. ¡Debemos a dirigirme la palabra! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Soy siempre, yo soy. ¡La base de nuestro aliado necesita ayuda! ¡Estoy impacientando! ¡Nuestros guerreros han encontrado al enemigo! ¡Me estoy impacientando! ¡Fácil! ¡Ah, la mierda! ¡Hay que seguir luchando! ¡Esto no puede terminar así! ¡Ah! Se abrió por fin, weón, en el espacio. ¿Te atreves a dirigirme la palabra? ¡Ayúdanos en nuestra lucha! ¿Qué pasa? No jodas, weón, puta madre. ¡No es ningún desafío! ¡Huevón, es que no deja de atacarme este pendejo! ¡Estoy impacientando! ¡Muere, imbécil! ¡Estoy impacientando! ¡Huevón, kilometing! Vuelve y crece. Eso es todo. ¿Lamentarás cruzarte conmigo? Mi canto es tuyo. Estoy impacientado. ¿Por qué estoy en la superficie? Pero acá están los estos y no me atacan. ¿Cómo se invitan mi venganza? Hay demonios cerca. Ah, se esconden las arañas para regenerarse y volver arriba. Sí. Cada rato lo hace. ¿Y tú cómo vas? Estoy sobreviviendo bien. No me han atacado todavía. No sé por qué. Se están tardando. De hecho, tampoco a ti te están atacando todavía. Y eso que te atacaban seguido es como que paraban de la nada. Por un descanso. Qué raro. ¿Qué? Mira, mira. Sí los puedo matar. Oh. O sea que todo este tiempo... Si podías. Ah, tienes una mina arriba, ¿verdad? Para usar. Pero a ti el que te molesta es el verde, ¿no? El de arriba, ajá. El verde. Es el mismo, entonces. Aunque tengo miedo de que si lo ataco, se va a atacar otra vez. Bueno, creo que es obvio. No sé qué debería ser. No sé si atacar primero a la naranja o me voy directo contra el verde. O el naranja que es el más que te jode, ¿no? Sí, pero... No sé qué pasó, que el naranja ya no ha vuelto a molestar. Se habrá bugueado, ¿sabes? No sé si eres tú en la superficie. Entonces voy a aprovechar para liberar la mina de oro de acá arriba. Uy, ¿qué fue? No responden. Les estoy molestando a la torre y no hacen nada. Se bogearon. A ver, métete. Métete en su vaso. O yo me voy a meter en la base de abajo. Es verdad, no. Porque estas de acá tampoco no... No, se responden. Mira. Se responden, mano. Me estoy impacientando. Te atreves a dirigirme la palabra. Es mi desafío. No me voy a meter en la base de abajo. No me voy sin duda, ni de pensa. Nuestra aviance no oblida. Nuestra aviance no oblida. Pues debería ser suficiente. Porque estoy en la superficie. Olviendo su mano. Me voy a dejar este truco. ¡Pobreza! ¡Pobreza! ¡Me estoy impacientando! ¡Se ve! ¡Se hicieron los hordos! ¡Ay demonios! ¡No es ningún desafío! ¡Eso es todo! ¡Me estoy impacientando! ¡No es ningún desafío! ¡Me estoy impacientando! ¡Me estoy impacientando! ¡Me estoy impacientando! ¡inent inconsisteniders! ¡Pobreza! ¡Te acerffas! ¡Me estoy impacientando! ¡Que roba! ¡Pobreza! ¡Sasi solo! ¡No, ¡ backed! ¡S Feuer! ¡Me estoy impacientando! ¡Nuncia no! Es posible que han sido impacient меньше. ¡Ayúdanos en nuestra lucha! ¡No me convertí en nada! Mira, ya acabé la base acá, ya acabé la base. Pero no está conectado, ¿no? Ah, entonces es otra base. Ah, no, espera, espera. Mira, mira, acá arriba hay algo. ¿Ya? A ver... ¡Oh! ¿Qué? Ah, no, sí llego, sí llego. Sí llego, sí llego, sí, sí. Los guerreros han encontrado al enemigo. Soy ciego, no sordo. Convénceme. Soy ciego, no sordo. No, manito, no... Pero hay unas silvanas acá. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Ah... Mierda, acá hay tres héroes, po. Mierda, po. Eso sí está complicado, ¿eh? Tu Adalid ha caído. Lo perdí todo. Sí llego, mira. No hay nada. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Por acá nos conectamos, ya. Acá creo que los dos deberíamos atacar esa parte. Ya veo. Porque tiene mucho aéreo y no tengo redes o algo así para bajarlos. Oye, yo he estado acá, piedra de infierno, dice, mira. Ese es tu camino. Y acá a mí hay un golem de granito. Oh... Es algo a lo que solo Illy no puede llegar. Oh, mira. Uy, qué chévere. Ah, ya. Es para invocar un infernal. Y este supongo que te da tu capita de llamas para tener inmolación permanente. Ayúdanos en nuestra lucha. Posibilitan mi venganza. Estoy impacientando. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Ayúdanos en nuestra lucha. Posibilitan mi venganza. Estoy impacientado. Soy cierto y no solo venceré. Estudiación finalizada. Construcción finalizada. No olvides más. Segundapremise funds. No olvides hacer un ligue. Tenemos que hacer un lesser de misérento. No es ningún desafío. Ah, mira, este portal como que los llevaba hacia mi zona A ver Ah, yo lo mato, yo lo mato A ver, lo que pasa es que ahí está haciendo un pedido de botellas A ver, que suceda Soy siempre un proxoriestro y en la superficie Crea más pozos lunares Te atreves a dirigirme la palabra Soy siempre un proxoriestro Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Ay, mierda, acá está el verde Coño Creo que lo mal es que desde aquí no puedo ayudarte, ¿no? Ah, no, sí, creo que sí Acá hay un camino Acá está el verde Acá están los verdes Sí, sí El problema es el camino, no más Te atreves a dirigirme la palabra Ah, mira, acá también se puede entrar pero por algo de granito Al terrestre Puedes romper esa... Arbolito Te atreves a dirigirme la palabra Estoy en la superficie Fácil Eso es todo Acá está Ojo Ojo El mal se acerca, no es ningún desafío. Eso es todo. Fácil, el mal se acerca. Ah, no se pueden pasar por ahí. Ah, solo hay un pase para ellos. Claro que es acá, y creo que acá hay otro. Bueno, yo sí puedo pasar, ¿no? No están detenidos en su asinti. Ahora tenemos cumplidos. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Ayúdanos en nuestra lucha. Estoy impacientado. ¿Te atreves a dirigirme la palabra? Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. ¿Te atreves a dirigirme la palabra? Solciemos nosotros. Cuál es su fuerza. ¿Qué es lo que no hay que ocurrir de eso? O sea, cuálesimportamo. ¡No se vengan las medidas que%errectionhalvan que no tienen decisiones deepensales hasta con lo que no tienen decisiones de batalla! Ahí vienen, vienen los rojos. 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 Ahí vienen los rojos. Ahí vienen los rojos. Ahí vienen los rojos. Ahí vienen los rojos. Debes creerme, he venido a salvarte. ¿A salvarme? Puente, lo soñé. ¿Dónde estarán? Ya debería haberla traído de regreso. Puente, te lo juro por el Diego Maradona. Sabía que no me abandonarías. Pensé que te había perdido para siempre, amor mío. No, madre. Quizás así habría sido, de no ser por la ayuda de Hilda. He habido demasiada discordia entre nosotros, hermano. No he sabido más que odiarte durante años. Pero por mi parte, deseo ponerle fin. De hoy en adelante, permitamos que haya paz entre nosotros. Le has causado mucho sufrimiento al mundo, Illidan. Por eso, jamás serás perdonado. No obstante, has salvado la vida de mi amada. Y por eso, te dejaré ir. Pero, si alguna vez, vuelves a amenazar a mi gente... Terminar este mundo nunca fue mi objetivo. Solo quería el poder. La magia. He pasado demasiado tiempo aquí. Debo irme. Al ayudarte, he traicionado a mi nuevo maestro. Si no tengo cuidado, su ira será mi fin. Adiós, hermano. Tirande. Dudo que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Enxufa la na. ¡Insensatos! ¿Acaso no tienen sentido de la justicia? Mayev, Illidan ha expiado sus crímenes. Ya no es una amenaza para... No tiene caso, Tirande. La ha consumido la venganza y nunca abandonará la cacería. Solo ruego que en su afán de capturar a Illidan... No cause más estragos que él. Miércoles. Ahora, regresemos a casa, amor mío. Nos hemos ganado un descanso. Bueno... No era lo que esperaba. Pero, en fin... Estoy insatisfecho. Digo, estoy satisfecho. ¿Quieres probar la siguiente? ¿La de cartas? Sí. La misión 1 y ya. Dale, pues. Ah, va a ser Garitos, creo. No sé. A ver. Mira, ese es ese color de Garitos. A ver. Pero sale que mi color en el mapa está en el medio. O sea, que tal vez yo aparezca en el medio, no sé. Puede ser. Ya, acá no hay... Entonces ponemos Impost, nada más. Y ya. Ajá. Ojo. Ah, úster. Un úster. El paladín de hace rato, ¿no? Ah, cierto. No. 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 Lord Garitos, nos cruzamos con un grupo de elfos de la noche del otro lado del mar. No me interesa escuchar tus elaboradas excusas. Ustedes han venido a servirle a la alianza. Por ende, obedecerán mis órdenes al pie de la letra. ¿Quedó claro? Sí, Lord Garitos. Los no muertos han comenzado un nuevo ataque para recuperar Dalaran. Su grupo de ataque principal marchó hacia el sur, pasando por Argentios. Pero logramos detener su avance en la base de las montañas. Mis hombres están listos para luchar, mi Lord. ¿Cuándo partiremos hacia el frente? Nosotros partiremos de inmediato. Pero tu gente se quedará aquí. Nuestros exploradores informan que un segundo grupo de ataque viene hacia aquí desde el este. Necesito que repares los observatorios periféricos para que podamos vigilar esa región. Pero, mi Lord, somos guerreros, ¿no? Ya te he dado una orden, Príncipe Kael'thas. Confío en que tus orejas de elfo recibieron el mensaje. ¡En marcha! Insulente, hijo de... ¡Terminemos con esto! ¡No! No me gusta tanto, la verdad. Ah, mira. Tenemos obreros humanos. Yo no sé si tengo las mismas habilidades. Tenía un stun y también tenía la opción de... De este... Bueno, supongo que yo tanquearé, ¿no? Sí, a ver, aquí creo que se podía subir más arriba, creo. En algún momento. O no. Yo recuerdo que... Sí. Ay, yo tengo el... A menos... ¿Qué necesitas de mí? Ah, mira. Aquí es donde matamos a... ¿Cómo se llama? A Antonias, ¿no? Ah, verdad. Este es el libro que le robamos. De Mediv. Muy bien. O sea, estas son las ruinas de lo que quedó de ese lugar. Ya no está Mediv. Ay, pero igual este nivel y el siguiente están conectados, ¿no? Por mi pueblo. Sí. Oh, bueno. Por el honor. Por lo que veo es un paladín de la mano de plata. Magrot, el defensor. O no sé quién será. Sería cosa de... Mala página. Y también es mejor que tanqueen primero mis estes. Y para que tú pures. En defensa de tu nombre. Así se hará. Ah, es ahora Krumah. ¡Muerte a los izquierds! Sí, dime. ¿Cómo desees? Cuando ordenes. ¿Cómo desees? No tengo miedo. Fue la primera un 20 a veces. ¡Mierda! Como desees. Algo te aqueja. Cuando ordenes. Así se hará. Hay alguien. Déjame enfrentar al peligro. Está la cura. Sí, también fue un tema de talentos. No escogí bien el talento también que quería. Déjame enfrentar al peligro. Por el honor. Se hará justicia. Algo te aqueja. Por supuesto. ¿Qué necesitas? No, no lo voy a atacar. Voy a hacer que vengan nomás. Así nomás. Mira. Y no vi. Ahí está. Ah. Así se hará. Por el honor. Por mi pueblo. En defensa de tu nombre. Por supuesto. Por supuesto. Ahora mismo. Soy tu circunstante. Cuando ordenes. Sí, dime. No tengo miedo. ¿Cómo desees? Por mi pueblo. ¿Se necesita mi ayuda? Por supuesto. Soy tu sinamiento. Que dejan enfrentar al peligro. Dejan enfrentar al peligro. Muerte a los infieles. Por el honor. Como desees. Está oscurado. Así se hará. Hay alguien en mí. ¡Uy! Ya está. Hemos reparado el observatorio. Apresurémonos a reparar los demás. Nice. ¿Qué necesitas de mí? Algo te aqueja. Cuando ordenes. Dime. Déjame enfrentar al peligro. Por el honor. Como desees. No me va a soltar este huevo. Algo te aqueja. Como desees. No tengo miedo. Por mi pueblo. ¿Se necesita mi ayuda? Así se hará. Tal peligro. Meces atrás enterramos algunos alijos de suministros en esta área. Tal vez sea momento de desenterrarlos. Necesitaremos todos los recursos que podamos conseguir. Ah, mira. Por su reacción menor. Si quieres puedes matar a tu... ¿Cómo se llama? A tu sacerdote. Y ya tiene lleno de energía. Sí. Sí, seguro. Como desees. Si quieres. Déjame enfrentar al peligro. ¿Haya alguien herido? Primero hay que esperar que se haquejar. ¿Ya? Como desees. ¡Ah, caray! Bueno, algo es algo. Algo es algo. Sí, tampoco es que esté lleno de energía, pero... ¿Qué necesitas de mí? Bueno, necesitamos igual la plata, güey. Se necesita mi ayuda. ¿Quieres matarlos? O sea, no sé si sea buena idea. O sea, no sé si valga la pena. Y luego, cuando avancemos, estamos ya desgastados. Cierto. Cuando ordenes... Bueno, vámonos. Por mi pueblo. Sí. Primero hay que ir más adelante. ¿Qué? Sí, mi lord. Cuando ordenes... Bandido. Así se hará. Por mi pueblo. Hay alguien herido. Déjame enfrentar al peligro. Algo te aqueja. ¿Qué necesitas de mí? ¿Se necesita mi ayuda? No tengo miedo. Mierda, me muero. Tengo miedo. Por el honor. Sí, dime. Déjame enfrentar al peligro. Como desees. Así se hará. Madre, apenas me acerco. Me empiezan a pegar durísimo. Por mi pueblo. Por el honor. Como desees. Por el honor. Se hará justicia. Muerte a los infieles. Así se hará. Se hará justicia. Como desees. Por mi pueblo. ¿Hay alguien herido? Por supuesto. Como desees. Por el honor. ¿Qué necesitas de mí? Por mi pueblo. Se necesita mi ayuda. Ahí no vi uno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, mi Lord. Pesado, ¿eh? Algo te aqueja. Ahora mismo. Soy tu sirviente. A ver si se guardan un poco. ¿Qué necesitas de mí? Como desees. Por el honor. Por mi pueblo. Algo te aqueja. Me tiraron a lo largo de mí. Algo te aqueja. No tengo miedo. Sí, dime. ¿Qué necesitas de mí? Muerte a los infieles. Se necesita mi ayuda. Por supuesto. Soy tu sirviente. Déjame enfrentar al peligro. Ahí go te aqueja. ¡No! ¡Ah, su madre! Mataron a Melchiria. Así se hará. Metó de un golpe. Por el honor. Como desees. Por mi pueblo. Por mi pueblo. Como desees. Por el honor. Me va a matar. Así se hará. Por el honor. Por mi pueblo. Te cuero el otro. Como desees. Así se hará. Estoy demasiado débil, güey. Me muero de un golpe. ¿Qué? Cuando ordenes. No tengo manas tampoco. Muerte a los infieles. Por el honor. Como desees. Por mi pueblo. No tengo manas, manito. Así se hará. Como desees. La madre, güeybón. Por mi pueblo. Voy a zunear. Espérate. Lo zuneo. Se hará justicia. 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 Así se hará. De un golpe me mató mi. Ah, tiene daño de caos, güey. De un golpe me mató mi healer, güey. ¿Qué necesitas? Ya mía. Cuando tengas maná. Este. Curas a mi. A mi rompechizos más. Que está más herido. Ese va a tanquear todo ya. Le hacemos focus. No sé si al héroe o a su caballo. Ya está. Todo lo que hay. Así se hará. Al héroe. Por el honor. Ya. Como desees. En defensa de tu nombre. Por el honor. Me pega a mí, güeybón. En defensa de tu nombre. ¡Muérgele a los infieles! No, me muero, me muero. Así se muere. Cuando ordenes. Ya, espérate. No hay que avanzar, mano. Aguanta, mano. Como desees. ¿Qué es? Ah, de mano. Por mi pueblo. A ver, ¿quieres ahorrarlo? O, vea. Tira este spell y ya activas. Ya, ya, ya. Usa la runa. Ya. Como desees. Así se hará. Como desees. Por mi pueblo. Por el honor. Le curó al otro. Así se hará. Así se hará. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Me están focuseando. El elemental. En mi pueblo. No hay igual ya se va a morir. No hay igual. No tengo miedo. ¿Qué? Cuando ordenes. Por el honor. Oh, Lady Vash. Maldición. Tendremos que encontrar otra forma de cruzar el lago para llegar a la mina de oro. Naga. Aliados del demonio Illidan. Hemos venido por nuestra cuenta, príncipe. Me llamo Lady Vash. Mis hermanos y yo queremos ofrecerte nuestra ayuda. No tienen nada que necesite, bruja. ¿Ah, sí? Creí que necesitabas barcos para llegar a los observatorios que buscas. ¿Y los entregarías sin pedir nada a cambio? ¿Por qué debería confiar en ti, mi Lady? Nuestras razas comparten un mismo ancestro, Kale. Ahora, contra los muertos, convertimos un mismo enemigo. Estos barcos son solo un gesto de buena voluntad. Entonces, acepto tu ofrenda. Gracias. Una vez que empecemos a reparar, van a empezar a venir con locos. Hay que esperar un poco para hacer eso. Ah, aquí está, aquí está. ¿Qué es eso? Acá hay algo también. Oh, mira, hay un golem. Hay un golem. Espera, el golem no puede atacar a mis rompecunjuros, me parece. No, me seguí a este golem. Por mi pueblo. Ah, no se puede. Hale un bodyblock. Ah, no se puede. No, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Uuuuh. Como desees. Por mi pueblo. Así se hará. Por el honor. Como desees. Lo curo. Por el honor. Si metí un stun me mata, bro. Ya. Ya está bodyblock, ya no va a salir. Por mi pueblo. A ver, te curo otra vez. Como desees. Por el honor. Por mi pueblo. Así se hará. Por mi pueblo. Así se hará. Oh, serpase. Por el honor. Bueno, resurrección mayor, ¿para qué? Por el honor. No, por si acaso no te habías acercado mucho al héroe, porque tiene pinta de que también te va a focusear el héroe. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué necesitas, tío? Voy a tirarle un disparo y nos alejamos para ver quién se queda. Ya, ya. Y así le matamos al héroe. Por mi pueblo. Como desees. Activo la pompa. Bueno, yo... Así se hará. Así se hará. Como desees. Como desees. Por mi pueblo. Por el honor. Como desees. Mierda. Por el honor. Por mi pueblo. Así se hará. Cagones, tío. Como desees. Por el honor. Por mi pueblo. Así se hará. Como desees. O si no, estunea a... Espera, o si no, estunea a uno. ¿Ya? A un... A uno de sus refuerzos y ya. Por el honor. Está mal el me... Le estunea a los... Así se hará. Por el honor. Por mi pueblo. Por mi pueblo. Así se hará. Ya, ya. Ya, ese, ese. Te está matando a tu mismo con el fuego. Cuidado. Como desees. Por el honor. Por mi pueblo. Así se hará. Ya, ya. Ese va a venir, ese va a venir. Bien, está bien solito, bien solito. Como desees. En defensa de tu nombre. No, no se verá acá, no se verá, no se verá. No te vas, mi king. No, no, ¿qué fue? Por el honor. Por mi pueblo. Ahí, ahí. Ah. Así se hará. Así se hará. Me va a perseguir hasta los confines del mundo. Por mi pueblo. Ya, pero los estamos lastimando. Por mi pueblo. Por el honor. Así se hará. Como desees. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ese, 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 ese no se va, ese no se va. ¡Infieles! No. Por mi pueblo. No tengo, no tengo que ver. ¡Ajante a los infieles! ¡Tómala! Solo nos... Demoramos media hora. Hay que molestar a ese. Como desees. Por el honor. Por mi pueblo. Por el honor. Como desees. En defensa de tu nombre. Así se hará. Déjame enfrentar al peligro. Así se hará. Se hará justicia. Ya está, así no tengo mano. Ya, diéretonos. Como desees. Se hará justicia. Ahí te doy. Por mi pueblo. Ahí está. En defensa de tu nombre. Por el honor. Por mi pueblo. Hemos encontrado más suministros escondidos. Corre, corre ya. Ignóralo, ignóralo. Así se hará. Como desees. Por el honor. Me quiere matar, huevo. Me va a matar, me va a matar. Así se hará. Por mi pueblo. Como desees. Así se hará. Por el honor. Por el honor. Esa era un galito. Como desees. Muerte a los infieles. Por mi pueblo. Así se hará. Así se hará. Ahí, ahí, ahí. Entendí, entendí. Es uno para cada uno. No tengo miedo. Ah, no. ¿A eso yo no los puedo separar? No, p***. Ahí. Bueno, ya. Déjame enfrentarme. Ya, yo tengo que ir a mi castillo. Es que ahí me hubo... Por mi pueblo. No, no. Sí, tiesto castillo, pero... Yo me agarré dos barracas. No puedo separar las dos barracas. Por el honor. Ya fue, pe, mano. Ya no se puede. Así se hará. Ah, madre, huevo. Yo estoy haciendo polo por acá. Porque si no... Me quedaría poner a mí. Ahí está. Mucho más. Para allá, entonces. Cuando ordenes. No, mejor lo he hecho... Acá lo pongo, porque no hay ser que lo ponga cerca. Y haya confusión de... Entre los peones... ¿A qué mina van a ir? Déjame enfrentar al peligro. ¿Te imaginas? Listo. Ah, no, mira. Toma. ¿Qué? Ahora sí. Ya que he puesto uno, puedo quitarme eso. Bueno, bueno. Tu barracas. No tengo miedo. Por fin mi barracas. Por el... Y de hecho el altar lo podemos compartir normal. Sí, el altar sí. ¿Qué necesitas? Ahí vienen los muertos. Así se hará. Déjame enfrentar al peligro. Se hará justicia. Aquí fue, no lo canalicé. Listo. Como desees. Por mi pueblo. Por el honor. Por mi pueblo. Ah, olvidé que mis... Los soldados se le afecta. Sí, por el honor. En el nombre del iluminado. ¿Te vas a morir? Ah, la mierda. El héroe de nuestros aliados ha caído. Mierda, güey. ¿Qué necesitas de mí? Te estabas quemando tú solo, güey. Espera. Si uno construye para sacar fusileros, ¿ambos nos beneficiamos? O no, no me acuerdo. Bueno, yo de momento estoy construyendo todo. Ah, voy a cancelar para ver. Para que tengo que construir. Ay, mierda. Por abajo, por abajo. Por abajo, güey. Como desees. ¡Muerte a los infieles! Por mi pueblo. Así se hará. En defensa de tu nombre. Por el honor. Por el honor. Por el honor. Listo. Así se hará. Como desees. Por mi pueblo. Pero los hubieras pasado en modo bloqueo, güey. Para que este ataque menos... Por el honor. ...el daño de las arañitas. Ahí te voy subiendo a las mejoras de los infieles. Hay que desecarnos a mejorar nuestras torres, güey. Tengo torres atrás. Por el honor. Como desees. Como desees. Por mi pueblo. Por el honor. En defensa de tu nombre. Así se hará. Tengo un cooldown. Culdown, cooldown. Retrocede, güey. Retrocede, güey. Retrocede, mano. Tengo un cooldown. Como desees. En defensa de tu nombre. ¡Fuerte a los infieles! Así se hará. Por el honor Así se hará ¿Qué necesitas? No, está mal, no le doy a tiempo, señor ¡Fuerte a los infieles! ¡Por mi pueblo! Como desees ¡En defensa de tu nombre! Ya llegó acá, vale Ya está Ah, mira, acá hay uno de arriba Mira, acá están los Volems, el alijo Y la boda está acá Sí Y ya podemos ver, este, cómo están los muertos ahí Y al momento que vengan también Yo todavía no podemos ver la parte de acá Creo que ya podemos atacar, ¿no? O no sé Un morteo creo que ya podemos atacar ya O sea, para evitearlos, aunque sea ¿Dónde los quieres? Bueno ¿No? Déjame enfrentar al peligro ¡Andando! ¡Vamos, herano! ¡En marcha! Lo haremos en un santiamén No, no es en caso Ahí sí Ahora sí, ya viene, ya ¡Tengo que irme! ¡Yo también! Baja todo, baja todo Sube un poquito Porque acá en la heladera Por el honor Si ellos están arriba Van a tener la ventaja Por el fallo de él No, así no, huevo No sé de la peor manera Pero son poquitos Tu rango falla Cuando estás así Ah, bueno ¿Dónde nos quieres? Muéstranos un objetivo Has elegido bien ¡Vamos con todo! ¡Vamos, herano! ¡En marcha! ¡Dejame enfrentar al peligro! ¡Se hará justicia! ¡Vamos, herano! ¡Por mi pueblo! ¡Vamos a la lucha! ¡Has elegido bien! ¡Vamos con todo! ¡Cuando ordenes! ¡Me acabo de manar! ¡Se hará justicia! ¡Muéstranos un objetivo! ¡Mueve el trasero! ¡Qué necesitas de mí! ¡Viene el jefe! ¡El herro, el herro! ¡Por mi pueblo! ¡Vamos a la lucha! ¡Andando! ¡Cuando ordenes! ¡Por el honor! ¿Dónde nos quieres? ¡Muéstranos un objetivo! ¿Qué necesitas de mí? ¡Por mi pueblo! ¿Dónde nos quieres? ¡No! ¡Ay, demora, demora! ¡Uf! ¡Como desees! ¡Así se hará! ¡Vamos con todo! ¿Qué necesitas de mí? ¡Vamos de regreso! ¡Muéstranos un objetivo! ¡Carrito! ¡El carrito dando carrito! ¡El carrito! ¡Ay, hay que romper el agua! ¡No tengo miedo! ¡Así se hará! ¡Como desees! ¡En defensa de tu hombre! ¡No vuelve a salir! ¡No vuelve a salir! ¡No vuelve a salir! ¡Muéstranos un objetivo! ¡Esta batalla ha terminado! ¿Qué? Bueno, se acabó todo en la madera del mapa ¡No problemas! ¡Nos hemos comido la madera! Pero quiero ir abajo para ver qué hay. Bueno... Me voy a construir acá. Tengo miedo. ¿Dónde nos quieres? Trágate esto. Déjame enfrentar al peligro. Así se hará. Por el honor. Creo que por acá también hay algo, ¿no? Creo. O no. Vamos a verlo ahorita. Ah, no estoy en tus carros. Ah, pero supongo que ya no te siguen. De momento no. No tengo miedo. ¡Muéstranos un objetivo! ¿Qué necesitas de mí? Como desees. ¡Por mi pueblo! ¡Andando! ¡Vamos, Senado! ¡En marcha! Déjame enfrentar al peligro. No, bueno, ni me tocaron a mí. Así se hará. Cuando ordenes. Por el honor. ¡Vamos a la lucha! ¡Has elegido bien! ¡Vamos con todo! Lo haremos en un santiamento. Cuando ordenes. ¿Dónde nos quieres? Esta batalla ha terminado. Déjame enfrentar al peligro. Como desees. Otro elijo de suministros. Será mejor recuperarlo de inmediato. ¡Quién me lo quedé! ¿Esa agilidad te creo que corresponde más a ti? ¿Cuál? Mira, aquí hay un libro de agilidad. ¡Ah, ya! Por mi pueblo. Por el honor. Dale. Aunque, bueno. Yo solamente voy a estar a ese nivel. Así que creo que sería mejor que tú lo agarres, ¿no? A ver. Quién sabe si después ya no estás. O igual sí. Quizás cuando Kayte se revele. ¿Qué? La mano de plata se encargue de... ¡Por mi pueblo! Bueno, ¿te las haces tú? Ah, sí, creo que sí. Pero si tú me dijiste que me lo quedaría yo. Perdón. Perdón, Manu. Lo intenté, pero me ganó la... Pero algo fue más fuerte. ¡Así se hará! ¿Dónde nos quieres? De verdad no hemos ido a los Murlocs. No tengo miedo. Ay, perdón. Como desees. Ya, pues, me lo eché, pero ¿qué hay ahí? ¿Cómo? ¿Más trabajo? ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Disculpa? No, no te disculpo. Ah, eso. Sí, mi Lord. Eh, man. ¿Dónde sigue? ¡Hola! ¡Wandor Demis! ¿Qué hay? ¿Masa de fuerza? ¡Ve! ¡Para eso! Bueno, pues... No hay nada acá, ¿no? ¿Por qué se ve esta isla solita? Como si pudiera ser pisada. Mmm... Preguntas vergas. Esas preguntas no me dejan descansar de noche. ¿Qué necesitas de mí? ¡Así se hará! Y por otro lado, hay preguntas que te hacen dormir. ¿Qué? Jajaja. 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 Son tan... Son tan aburridas que te hacen dormir. Preguntas que duermen. Jajaja. Jajaja. Miércoles. No, mano. Tú ya estás en otro level, ya. Sí, mi Lord. No, en verdad. No tengo oro, huevo. Y también me quedé acá con la mina. Y mi mensualidad, mano. Tragón, pe. Ahí me arribaste, ya. Avísate, pe. Cuando ordenes. Oh, deja pasar a mi agro, pe. Preguntas. Preguntas. Cuando ordenes. Por mi pueblo. Como desees. Oh. Hemos encontrado más suministros que te hacen. Escondidos. No había chapa eso, huevo. Porque no. El inventario está vacío. Tan vacío como mejor ni ganar. No. Déjame enfrentar al peligro. Fuera. Hay que ser muchos... Oh, hay que ser muchos hoggers, eh. Otra torre. Pero olvidemos traer peones. Ah, esos... Ah, estas torres son para el siguiente nivel, huevo. Hay que traer peones. No está. Estamos regados por todas partes. Para que quieres traer peones? Tengo que irme. Yo también. Para repagar a este. Ah, perdón. Así se hará. Muéstranos un objetivo. Déjame enfrentar al peligro. Por mi pueblo. Vamos a la lucha. ¿Cuántos debes? Yo te los quiero. ¿Qué necesitas? Hola. Nuestras fuerzas están bajo ataque. Como desees. Se hará justicia. Por el honor. En defensa de tu nombre. Como desees. Por el honor. Sí, no. Es tiro. Ove. Está bien. Está bien. Está bien. Encontré algo. ¿Dónde está? ¿Es acá algo? Dice Forgotten Spellbook. Bueno, en Forgotten Spellbook. Dice. Es verdad. Así se hará. Dime ese espacio. Sí. No. Yo no reparé. Pero yo no reparé. Huevón. Lo cancelé. Lo cancelé. Ja, ja, ja. Yo no reparé tampoco. Mis sobrebes están acá. Ja, 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 ja. Nos perdimos, huevo. Hemos reparado los observatorios. Ah, había un solo obredo que tenía reparación automática. Esa pendeja. Es cierto que te has reunido con los asquerosos, Naga. Bueno, ya fue. Nos ayudaron a cruzar el lago. Puedo asegurar que fuimos una amenaza para nosotros. Son inhumanos. Y deben morir al igual que cualquier otro enemigo. Ten cuidado en quien confías, elfo de sangre. No toleraré que haya traidores en mis filas. ¿Qué? Ya hace nada más. Ahora debo regresar al frente. Tú permanecerás aquí a la espera de órdenes. ¿Qué vamos a hacer? Creo que no se pueden usar claves, ¿no? En estos, en cooperativo. No sé. No creo que esté en la segunda misión, ¿no? No sé. No creo. ¿Quieres probar? No sé. ¿Cómo se viva el mapa? Sí. Puede ser, ¿eh? Es el código, ¿no? Sí. Claro. A ver, vamos a ver. Pues ahí está. A ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! A ver. ¡Saludos, Príncipe Cale! ¡Uy! ¡Traigo un mensaje del gran mariscal Gáritus! ¡El emisorio se ve diferente! ¿Qué novedades hay del frente? ¡Al parecer! ¡Mira! ¡Parece en el fondo de sangre! ¡Los observatorios que reparaste detectaron una gran fuerza de los muertos cerca de aquí! ¡A la mierda! ¡Mira esos dragón del vacío! ¡Ese es dragón del vacío, creo! Sí, dragón del vacío. Tiene daño de caos y muñe a la magia. ¡Eso parece un gran reto! ¡Sin embargo, puede que tus fuerzas se reduzcan! ¡Verdad! ¡Lorgaritos también ha ordenado que todos los soldados rasos, la caballería y los equipos de apoyo se reporten en el frente de inmediato! ¡Hombres! ¡En marcha! ¡No! ¡Viene! ¡También se fue! ¡Esto es inaceptable! ¡Espera que luche contra los no muertos! ¡Suelta, traidor! ¡Los insultos! ¡El gran mariscal confía en tus habilidades! ¡Ya, a partir de ahí, Usher, ya, no quieres hacer nada! ¡Parece! 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 ¡Esto es un domingo! ¡Imagínate que... lo enfrentemos después! ¡Aja! ¡Mira! Yo soy... Soy Lady Buzze, pero aún no me veo en el mapa. No, no está libro. No está, ¿no? Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Ya fue Fue, pero bueno ¿Pero qué daba? ¿Decía algo? Nuestra base está siendo profanada La mía, tú manejas la periferia ¿Cómo que la periferia? O sea, mía, o sea, las bases que se están perdiendo son tuyas Sí, dime Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Sí Tienes razón Pero no tengo barcos para irme No, no Todas esas unidades, recógelas Bueno, igual yo no vamos a salir, así que da igual Pero para la próxima, todos los unidades que estén ahí, las recoges, las pones al fondo para que se queden vivas Por supuesto Sí, eso he tenido pensado A ver Tampoco les sea mucho, ¿sabes? Ya que insistes Y la base de aquí Se llenó de trolls No tiene ningún sentido que haya trolls acá Siempre lo matamos a todos ¿Esto, no? Sí De repente los trolls dijeron Uy, no Aquí es Aquí es Tierra de nadie Ajá Tierra de nadie Esto es mío Puro Zuljin Ya Estás interrumpiendo mis cálculos No te emociones Bueno, ahí sobrevivieron unos cuantos Ay, bueno Mércules Picante, mano Príncipe Kale Han destruido nuestras bases periféricas Estamos completamente rodeados Esas bases están perdidas Tendremos que improvisar Ah, mira, tienes Esclavos nada O sea que voy a crearme una base Aceptaría la ayuda con gusto Sí Pero al comandante al que sirvo No le agradan los detutivo Yo no lo veo aquí Compartiendo esta difícil tarea Déjame incrementar tus fuerzas con las mías De lo contrario Tú y tus hermanos morirán Lo que dices es cierto Pero Yo Acepto tu oferta, Vash Bien Vamos Es hora de luchar Pero no me creo mi base O sea, tienes recursos para crear Sí, sí tengo Y... Ah, mira Las pasaron a ser tuyas ahora Sí Los de acá Supongo que aquí tenemos que No sé Liberar acá abajo Y ya de ahí empiezas tu base Ah, tengo Tengo los ítems de Del paladín Igual no podría crearlos acá, ¿no? Ah, no, sí puedo crearlos acá Pero no hay O sea, no tienes No tienes mina de oro Acá adentro Percibo algo Es corrioso Ah, en el centro no hay nada No hay nada Bueno, ya Ahí veremos cómo hacemos Igual estuvo chévere, bueno La madre La parte que perdimos El compre, huevo Ay, qué chésima Huepe, bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gente Gracias por ver el video Chau, chau Gracias por ver el video